Y déjeme decirle que en el capítulo 106 hay mucho tema muy interesante delante de la presencia de Dios Como hoy en día es martes de oración, amén, hoy en día es martes de oración Amén, hay un texto en la Palabra de Dios en el 106, versículo 23 Yo quiero que lo miremos hoy día, gloria sea al Señor Para que nosotros podamos avanzar un poquito en la Palabra de Dios En el que estaremos orando, pero siempre acostumbro a enseñarle a los hermanos Que no es bueno levantar oraciones sin entendimiento Dice la Palabra de Dios que cuando oremos tenemos que hacerlo con el entendimiento Amén, y el entendimiento es saber orar por la fe en una Palabra Amén, muchas veces si usted ora sin tener una Palabra de Dios Usted va a hacer vanas repeticiones, siempre va a estar repitiendo, repitiendo, repitiendo Y la vanas repeticiones a Dios no le agrada, amén Pero cuando usted se apoya en una Palabra de Dios Para orar que usted puede, es en la punta, amén Decimos así, la punta del iceberg, donde usted va a comenzar a ir Gloria a Dios, y va a ser dirigido por el Espíritu Santo Y el Señor le seguirá inspirando Cuál es el deseo que Él va a poner en su corazón para orar Pero me atrapó poderosamente la atención en el Libro de los Salmos 106 Yo creo que el que tenga Biblia también lo busque Aunque usted tenga la pantalla ahí al frente No se acostumbre simplemente a la pantalla Porque posiblemente el día de mañana no tenga una pantalla Y usted va a perder la habilidad de buscar en la Biblia Amén, usted tiene que siempre abrir su Biblia también Amén Para que nunca se le vaya la habilidad de abrir las Sagradas Escrituras Bendecido sea el nombre de Dios Bendecido sea el que está a tu lado, Señor ya te bendiga Gloria a Dios Porque somos un pueblo llamado para bendición Dice la Palabra de Dios Y quiero leer esta Escritura en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo En la Iglesia del Señor dice Amén Amén Gloria sea al Señor Dice la Palabra de Dios en el versículo 23 Dice, y trató de destruirlos Día conmigo, y trató de destruirlos De no haberse interpuesto Moisés Su escogido delante de él A fin de apagar su indignación Para que no los destruyera Amén, vamos a leer nuevamente Y trató de destruirlos De no haberse interpuesto Moisés Su escogido delante de él A fin de apagar su indignación Para que no los destruyera Amén, puede tomar cierto en esta preciosa tarde Lo que quiero exaltar En esta hora Es la Palabra Donde dice De no haberse interpuesto Moisés Amén Moisés hizo algo ¿Qué hizo Moisés en ese momento? ¿Quién es? Tenemos que identificar a los personajes En este caso ¿Quién es el que quería destruirlos? Dios ¡Wow! Bueno, yo he escuchado que Dios Lo que quiere es bendecir al hombre Quiere sacarlo adelante Pero aquí la Escritura dice que Dios Y en un momento que Dios quería al pueblo ¿Qué? Destruirlo, hermano Alabado sea el nombre de Jesús Yo Cuando leo este tipo de palabras Puedo ver Por decir la otra faceta De nuestro Dios Dios Él mismo dice que Él es un Dios De amor Amén Él mismo se dice Yo soy un Dios de amor ¿Verdad? Pero también así mismo Él se dice Yo soy un Dios Que tengo un fuego consumido Amén Ese fuego consumidor Es el amor de su ira Amén Él cuando se enoja No es bueno tener enojado a Dios Decirle que está a tu lado No es bueno tener enojado a Dios Ahora Él nos llama a su presencia ¿Verdad? Y te bendito y misericordia Cada día Cada día que amanece La misericordia Está sobre nuestra vida ¿Cuánto es llenar? Amén Porque podemos levantarnos Podemos caminar Podemos ver Podemos oír Podemos hablar Podemos tomar decisiones Podemos ir a trabajar Podemos ir al colegio Podemos hacer un montón de cosas Y es gracias a Dios Amén Entonces Ahora la palabra de Dios Dice aquí Esto es interesante Lo que quiero marcar En esta tarde Es el ministerio poderoso Que hay En cada uno de nosotros ¿Cuántos son escogidos de Dios En este lugar? ¿Verdad? ¿Cuántos realmente? ¿Cuántos son los llamados? Amén ¿Y cuántos son los escogidos? Amén Hay unos que se sienten llamados Y no escogidos Ustedes tienen que sentirse Llamados y escogidos de Dios Amén Gloria sea al Señor Ahora Dice la palabra de Dios Que viendo Moisés Lo que estaba aconteciendo Apónde ser el pueblo de Israel Un pueblo duro Un pueblo que muchas veces Le hacía sentir Este sentimiento Que dice la Biblia de Dios De indignación Cuando una persona Está indignada Cuando una persona Ya está rebalsada Cuando una persona Es sobrepasada Ya que se le conecta Contiguamente Dios se sintió Indignado Por este pueblo Y no Es la primera vez Que Dios Habla De que quisiera borrarlo Al hombre De la fa de la tierra Ya en el libro De Génesis Habla también De que él se enojó También con el pueblo Dijo Me duele en el corazón Haber hecho a esta gente Dice Me duele en el corazón Haber hecho al hombre Porque su corazón De continuamente Va buscando siempre ¿Qué? ¿Qué busca el hombre? El corazón del hombre Siempre buscamos el mal La mala inclinación Pero Dios quiere Que nos aprendamos A inclinar correctamente No te inclinas Hacia el mal Inclínate Hacia mí Gloria sea al Señor Amén Ahora la palabra de Dios Dice aquí Que Moisés viendo Que Dios estaba indignado Dice que no sé Cuánto habrá sido La experiencia Yo quiero que usted Me ayude a pensar En esta hora Imagínese ese momento ¿Será que Moisés Estaba viendo a Dios En ese momento? ¿No? Porque dice que Él puede ver Algo de Dios Y ve que Dios Viene a destruirlo Al pueblo No está jugando No es una experiencia Simplemente ¿Hoy saben que Lo voy a destruir? No Viene Dios A destruirlo Al pueblo Viene decidido A borrarlo ¡Wow! Y dice que a Moisés Hermano ¿Qué hizo Moisés? Dice que se le puso En medio Es como cuando una persona Viene a salvo Y alguien le sale En el encuentro No lo hagas Moisés No lo hagas Señor Mira ¿Qué va a decir? ¿Qué va a decir La gente De los cuerpos De los vecinos? ¿Qué va a decir Que tú sacaste A tu pueblo Para destruirlo En el desierto? O sea En otra palabra Moisés Tomó allí Uno de los ministerios Más poderosos Que corponen En el corazón De Dios ¿Cuál es Otro ministerio Más poderoso Que conmueve El corazón De Dios Diga contigo La intercesión Aleluya Cuando una persona Puede interceder Por alguien Por algo Alabado sea En el nombre De Jesús Eso toca El corazón De Dios Yo muchas veces Pregunto Muchas veces La gente Dice Yo estoy orando Tantos años Para que mi familia Se convierta Para que mi familia Venga a los pies De Cristo Pero le hago Una pregunta ¿Cuántas veces Usted ha intercedido Para que Dios Le convierta A su familia Una cosa Es orar Y otra cosa Es interceder Alabado sea El nombre De Jesús Oramos Hablamos con Dios A diario Pero interceder Es ir Constantemente Como dice Como dice la palabra De Dios Que había una viuda Aleluya Que fue a visitar Un juez injusto Y este juez Dice No tengo a Dios Dijo el juez No le tengo miedo A Dios Y tampoco le tengo miedo A los hombres Pero como esta viuda Me es ¿Cómo que dijo Que era? Me es molestia Dijo Dijo Me está molestando Demasiado ¿Por qué? Porque la viuda Iba a contar Tener Y le decía Hable justicia Hable justicia Hable justicia Hable justicia Entonces dice No le voy a hacer justicia Le voy a hacer justicia Ese es el poder Que tiene la intercesión ¿Cuánto dicen amén? Si nosotros analizamos Amados hermanos El ministerio de la intercesión Ha llevado al pueblo De Dios A grande victoria Por ejemplo En este momento Que estamos viendo La victoria del pueblo De Dios Fue que no fuera destruido En aquel día Alabado sea el nombre De Jesús Y ser destruido por Dios No por el enemigo Bendito el nombre de Dios Amén Ahora Yo quiero que usted Vaya conmigo Al libro de Ezequiel Capítulo 22 Versículo 30 Libro de Ezequiel Capítulo 22 Vamos a ver Que Dios siempre Busca personas Alabado sea el nombre De Jesús Grande y maravillosa Son sus obras No sé si usted Se recuerda De ese coro Hace muchos años Yo cantaba ese coro Gloria a Dios Aleluya Grande y maravillosa Son sus obras Señor Dios Todo Poderoso Juntos y verdaderos Son tus Caminos Rey Rey de quien De los santos ¿Cuántos son santos? Entonces dile que está a tu lado Él es tu rey Alabado sea el nombre de Jesús Cuando nosotros vamos al libro Gloria a Dios De Ezequiel Fíjese lo que dice la palabra De Dios allí Dice Y busqué entre ellos Esto es Dios hablando Amén ¿Qué hace Dios hermano? ¿Qué hace Dios? Busca Dile conmigo ¿Qué hace Dios? Ahora Yo creo que toque el que está a tu lado Dile Dios te anda buscando Oye de nuevo Díselo con fe Dios te anda buscando Aleluya Dios te anda Y para qué Que me anda buscando Dios a mí ¿Para qué me anda buscando? Bueno Dice que Dios Anda buscando Entre ellos hombres Que hiciesen Vallado Escuche bien Que hiciesen Vallados ¿Y qué más? Y que pusiera Una brecha Delante de mí A favor de la tierra Para que yo No la destruyese Pero tristemente ¿Qué dice? No lo oye ¿Esto lo que significa? Amados hermanos Que el ministerio de la intercesión Es un ministerio muy poderoso Pero muy poca gente Está dispuesto A interceder Son muy pocas personas Las que pueden interceder A este tiempo Alabado el nombre de Jesús ¿Cuántos estamos aquí? Amén Ahora La palabra bañado Dios dijo bañado ¿Qué es lo que es un bañado? Un bañado es una pared Es una muralla Alabado el nombre de Jesús ¿Y cómo que dice Dios Me va a buscar a mí Para hacer una muralla? Claro Dios te busca a ti Para construir una muralla ¿Por qué una muralla? Dios quiere poner Esa muralla De protección ¿Para qué? Para que yo no pueda pasar De ese Dios Para destruir O sea En otras palabras Dios quiere que tú puedas Tu oración Tu intercesión Mi intercesión Pueda ser tan poderosa Como una Barrera De contención Que cuando Dios Diga Voy a destruir a este Que tú te lo puedas Meter como Moisés Decirle a decirle Dios mío Por favor No lo destruya Dale una oportunidad Más Eso fue lo que hizo El mismo Jesucristo Cuando hablaba acerca De que había un hombre Que tenía un campo Y había en ese campo Había Día conmigo Había un árbol De nuevo Día conmigo Creo que había Un árbol Todos los otros árboles Que estaban en ese pedazo De tierra Estaban dando frutos Tenían frutas Pero ese árbol Llevaba muchos años Plantado en ese lugar Y no daba ninguna fruta Entonces viene el dueño Del terreno Y dice Mira Me dice ¿Sabes qué? Quiero que me arranques Ese árbol Quiero que me arranques Y lo eches al fuego Entonces El hortelano ¿Quién es el hortelano? Es el hombre que cuida ¿Verdad? Aquel plantillo de árboles Entonces ¿Qué es lo que hizo allá En hortelano? Dice que fue Digo Señor Por favor No quiero cortarlo Todavía Dale una oportunidad más Dale un año más Le pidió El hortelano ¿Qué estaba haciendo En hortelano? Estaba Intercediendo Para que ese árbol No sea arrancado Amados hermanos ¿Qué es lo que le digo Honestamente? Muchas veces Dios quisiera Harnos arrancado A nosotros Donde estamos Y Dios No está extendiendo El tiempo Y Dios No está tirando El tiempo Dios No está Entiendo El tiempo Y no está Diciendo Y hay alguien Que está intercediendo No Dios No lo hagas Alabado El nombre De Jesús Conozco Testimonios Amados hermanos Testimonios Abundantes De madres Donde los hijos Tendrán que haber Seguro arrancado Hace tiempo Pero padres Que están allí Orando Clamando Pidiéndole a Dios Constantemente Delante de la presencia De Dios Y eso ha sido El motivo Por lo cual Sus hijos No han sido Todavía arrancados De la tierra Alabado el nombre De Jesús Esposo Que sus esposas Están clamando Clamando Orando Pidiéndole a Dios Pero si esas esposas O esos esposos Dejaran de clamar O ese padre O esa madre Dejaran de meterse Delante de Dios Por la vida de ellos Ellos serían Destruidos Alabado el nombre De Jesús Lo que Dios Quiere hablar De esta noche Es el poder Inmenso Que hay en nuestras manos Para nosotros Poder Bendecir Las almas Gloria sea el Señor Nosotros podemos Decirle a Dios Señor No destruyas Es el gron El gron Mira la comunidad Donde yo vivo Señor Mira la prostituta Que camina por la calle Que vende su alma Su cuerpo Mira el drogadicto Señor amado Que va detrás De esa basura Mira entonces Empezamos a ver Y cada día Cuando tú y yo Nos damos las rodillas Oramos por nuestro Cuanto oramos Por los vecindarios Donde vivimos Alabado el nombre De Jesús Tenemos que pedirle a Dios Oramos por los que viven También juntamente Con nosotros Aunque no nos salude Aunque no sepamos Quienes son Tenemos que levantar Oraciones pidiéndole Y esas oraciones Tienen el poder De que De frenar La mano de Dios Para que Dios Cuando el pueblo Camina chueco No lo corte Para que cuando el árbol No disfrute No disfruto Dios no lo arranque Alabado sea el nombre De Jesús Esta palabra me encanta Porque dice Dice que De no haber sido Por Moisés Yo quiero en esta tarde Que tú te lleves Esta palabra En tu corazón Que tú de aquí en adelante Dios pueda decir esta palabra De no haber sido Por Alabado el nombre de Jesús Yo quiero que en vez De poner la palabra Moisés ponga tu nombre Que diga De no haber sido Por Marta Esta gente Se hubiera ido a juzgar Alabado sea el nombre de Jesús ¿Lo está entendiendo Amado hermano? Que usted y yo Tenemos una responsabilidad Grande de pedir Para que Dios Actúe en favor De su pueblo Y no para que lo destruya Bendito el nombre de Jesús Aunque el deseo de Dios No es destruir a nadie Sino que cada uno de nosotros Buscamos nuestras propias destrucciones ¿Sabía usted eso? Ok Pero como me puede Repatar para todo eso De que yo busco Mi propia destrucción Bueno Vamos al libro de Jeremías Capítulo 2 Versículo 17 Jeremías Capítulo 2 Versículo 17 Dios busca gente Que haga vallada Gente que levante paredes Muro de contención Para que Dios No destruya la tierra Pero Vamos a ir a Jeremías Capítulo 1 Y yo voy a estar finalizando Aquí porque quiero orar No, no No voy a platicar Extendido Largo Bendito sea el nombre de Jesús Cuando usted lo tenga Mediciamento La pregunta del 17 ¿Cuál es? Dice ¿No te acarrió Esto? ¿Lo está leyendo conmigo? ¿O es otra versión? Es lo mismo Dice ¿No te acarrió esto El haber dejado a Jehová a tu Dios Cuando te conducía por el camino? Una pregunta Muchas veces las cosas que vienen a nuestras vidas Negativamente Es sencillamente hermano Tiene una sola fuente ¿Cuál es la fuente? Es que nosotros dejamos a Dios No es Dios que nos deja a nosotros Nosotros dejamos a Dios Y cuando nosotros dejamos a Dios Pues hay que serán Que nos van a venir a pasar Contrón de cosas malas Negativas en nuestra vida Ahora fíjense lo que la palabra de Dios dice allí ¿No te acarrió todo esto Haber dejado a Jehová a tu Dios Cuando te conducía por el camino? Sabemos que el camino es Cristo Versículo 18 Dice Ahora pues Ahora pues Hace otra pregunta ¿Qué tienes tú en el camino de Dios? ¿De dónde? De Egipto ¿Qué tienes tú en el camino? Dios me hace una pregunta Me hace una pregunta A ver ¿Tú tienes algo allí? ¿Algo que te interesa en el camino de Egipto? ¿Tú tienes algo Que desee de beber las aguas del Nilo? Sabemos que el río Nilo Es propio de Egipto Hay otra pregunta Y dice ¿Y tienes tú? Dice ¿Qué tienes tú en el camino de Asiria? Y los asirios tenían otro afuente Luvial Llamado El río Eufrates Amén Dice Tu maldad Versículo 19 Lea contigo ¿Qué dice? Tu maldad Te castigará Y tu rebeldía Te condenará Sabe Pues Y ve Cuán malo Cuán amargo Es haber dejado Tú a Jehová Tu Dios Y faltar Mi temor en ti Dice el Señor Jehová Dios de los ejércitos Porque desde muy atrás Diga conmigo Desde muy atrás Rompiste Tu yugo Y tus sanaduras Y dijiste No Serviré Hay un peligro grande Hay un peligro grande Cuando nosotros decimos Yo no quiero servir a Dios Yo no quiero seguir a Dios Dice Desde muy atrás Tu rompiste con Dios Dios te había puesto Allí te tenía Amarradito Atadito al lado de él Porque dice Lleva mi yugo El cual es más fácil Y es más ligero Pero muchas veces Nosotros queremos Echar a nosotros Yugos Que no son los yugos de Dios Y no son nada fácil Y no son tampoco Muy buenos Amén Entonces ¿Qué sucede? Dice la palabra de Dios Entonces aquí Dice que Tu maldad Te castigará Tu rebeldía Te condenará No es en definitiva Dios el que nos castiga No es Dios el que nos castiga Sino nosotros somos los que buscamos Nuestro castigo ¿Por lo que? Por nuestras Rebeldías Ahora Usted dice Bueno Pastor Caray Por qué yo He venido aquí A escuchar esta palabra Porque Hay un cuerpo Es posible que usted diga Es posible Que usted diga Yo estoy Yo me considero Que estoy bien delante de Dios Pero ¿Saben qué hermanos? Es posible que nosotros Digamos que estamos bien Delante de Dios Si esa palabra No puede progresar No puede afirmarse En el camino de Dios Entonces Entonces ¿Qué dice la palabra? Entonces Esta palabra es para ti Para mí Eres tú la persona Que Dios se está buscando Para que la bendición de Dios Entre a tu vida Y a tu hogar ¿Por qué? Porque Dios quiere Que tú puedas Servirle ¿Y cómo le vas a servir? Con un ministerio De intercesión Que tú puedas orar Que tú puedas clamar Por aquellos Hombres y mujeres Que necesitan La ayuda de Dios Amén No puede decir Que yo no tengo Ay que yo no oro Porque yo no tengo Porque orar No hay mucho Porque orar Mucho porque clamar Alabado sea el nombre De Jesús Pero me gusta esta expresión Y yo quisiera que Dios Quisiera levantar Una oración Para que Dios Hiciera de cada uno De nosotros En esta noche Una persona Como Moisés Que podamos nosotros Tener ese ajuste Esa intimidad Con este Dios Tan maravilloso Que nosotros Cuando veamos a Dios Y usted le va a accionar Para que podamos Salir del encuentro A Dios Y decirle No Dios No lo hagan Daré una oportunidad Alabando sea El nombre de Jesús Yo quiero en esta noche Que usted se enfoque En sus pies Y usted ponga En su mente Una persona Que tiene mucho tiempo De que no Puede Afianzarse En los caminos De Dios Y usted le va a decir A Dios en esta noche No Señor No lo cortes Si no Dale Un año más Alabado sea El nombre de Jesús Yo siento en mi corazón Que Dios Te ha llamado Para decirte Te estoy dando Tiempo Y nos preguntan Esta noche Que tienes tú En el camino de Egipto Egipto es el mundo Y el mundo Tiene su propia corriente Dice Que tienes tú En el nilo Que es lo que Te está trayendo De él Que es lo que Te trae tanto De allá Que no te deja Estar en los caminos Si usted dice Señor Es esto Lo que me está A mí Me atrae En el mundo Ponga Hacemos a Dios En esta noche En las manos De Dios Dígale Vamos a entregarle Señor Esto es lo que A mí me hace Que yo no pueda Afirmarme Entonces ¿Qué vas a hacer? Te vas a morar Delante de Dios Diciendo Ayúdame Dios Amén Gloria a Dios Vamos a pedirle Señor Te quiero entregarme Esta noche Todo aquello Donde mi corazón Se va hacia el mundo Y yo sé Que ahí en el mundo Yo no tengo nada No tiene nada El mundo para mí Nada bueno No hay nada bueno Que el mundo pueda ofrecerme Solamente Momentos de placer Como dijo Moisés Momentarios Temporales Del pecado Pero más de eso No te va a ofrecer Pero la palabra de Dios Nos ofrece a nosotros La garantía De que Dios Nos puede bendecir Día a día Momento a momento Por ahora Gloria a Dios Diga conmigo Señor Yo no quiero No quiero ir A los ríos De Egipto Ni quiero ir Al río De Asir Yo no quiero Señor Sumergirme En el río Nido Ni quiero sumergirme En el río Eufrates Yo quiero sumergirme En el río Del Espíritu Santo Yo quiero sumergirme En ese río Del Espíritu Santo Es posible Aleluya Que te diga Wow Estoy cansado No entiendo Estoy confundido No sé qué hacer Me ha bajado Una Una Un deseo De no continuar No sé No quiero No importa Solamente Pide que al Espíritu Santo En esta noche Decirle Señor Llévame a las aguas De tu Espíritu Llévame a las aguas De tu Espíritu En esta noche Y si tú no conoces Al Señor Jesucristo Y estás caminando En los caminos De Egipto En las cosas del mundo En las cosas Mundial Pagana Esta noche El Señor Te llama Y te dice Ven entrega tu corazón Ven entregame tu corazón Y comienza a caminar En mis caminos Yo quiero bendecirte Yo quiero levantarte Yo quiero levantarte Como un hombre poderoso Como Moisés Como Elías Como Eliseo Como Abraham Como hombres poderosos Y mujeres poderosas Como Esther Como Ruth Como María Como Susana Como Marta Padre En el nombre poderoso De Jesús En esta noche Padre Yo me presento Delante de usted Tal como yo soy Padre Yo te ruego En esta noche Señor amado Mira mis hermanos Y yo Hemos venido Delante de ti A decirle Señor Usted conoce Usted es bien Que conoce Que es Lo que nos atrae De Egipto Usted conoce bien Que es lo que nos atrae Desde el río El frates Señor En esta noche Venimos a entregar Todo a ti Porque Señor Queremos convertirnos En instrumentos Que podamos Señor Interceder Padre Yo sé que en esta iglesia Has levantado Y tienes personas Reservadas Para la intercesión Hay personas Que están seleccionadas Desde antes De la fundación De los hijos Desde antes De la formación De este mundo Tú las has escogido Padre Para que puedan Interceder Puedan interceder En este tiempo A favor de esta nación A favor de su familia A favor Señor amado De Israel A favor Señor Del ministerio De la iglesia A favor Señor amado De todo aquello Padre mío Que tú le permitas Interceder a ellos Padre Y hoy esta noche Yo te pido Señor Que me pidas Desde el más grande Hasta el más pequeño Padre Yo te ruego Señor amado Aleluya Que tú toques corazón Padre Yo te doy gracias Por tu poder Yo te doy gracias Por tu poder De convencimiento Te doy gracias Por tu unción Poderosa Que rompe yugos Que toca Padre Te doy gracias Por ese poder Que emana De tu presencia Y que puede tocar Corazones Padre mío Aleluya Padre Reconocemos Que hemos hecho Cosas maldadosas Reconocemos Señor amado Que hemos comportado De mala manera Reconocemos Que hemos hecho De mala manera Padre Pero en esta noche Venimos Dígale a Dios Yo vengo a pedirte Señor Padre Perdona mis pecados Señor Límpia Mi contudo De nuestra sangre Señor Yo sé Que tu sangre Tiene el poder De limpiar Cualquier pecado Del hombre Señor amado En esta noche Yo te pido Señor Levanta también Una muralla Padre Una muralla Para que Señor También El enemigo Dios No pueda Avanzar Sobre mi vida No pueda Avanzar Sobre mi familia No pueda Avanzar Sobre mi matrimonio Sobre mis hijos Sobre mis finanzas Sobre mi negocio Que no pueda Avanzar El enemigo Levanta Señor Esa muralla Padre mío Y creemos Que hay poder En la intercesión Creemos que hay poder Dios mío Aleluya Y sabemos Que tu nombre Es poderoso Sabemos que tu nombre Es grande Sabemos que tu nombre Bendice Padre yo bendigo Los hogares En esta hora Bendigo a los hombres Y mujeres Bendigo Señor A los hijos Padre mío En el nombre Poderoso De Jesucristo Padre Padre si hubiera Si hubiera alguien En esta noche Padre Santo Que esté enfermo Aquello que esté enfermo En esta noche Yo quiero que te ponga Su mano Sobre su enfermedad Yo quiero que te ponga Su mano Sobre su dolencia Si hay esa parte Donde ahí te está doliendo Y tienes un dolor Que no te ha dejado Alabado sea En nombre de Jesús Yo quiero orar En esta noche Pero mira Cierra tus ojos Padre Te doy gracias Espíritu Santo Por tu poder sanador Te doy gracias Espíritu Santo Por tu poder sanador Ese poder Señor Que emana de tu presencia Esa fuerza milagrosa Eso que nadie Lo puede parar Ningún hombre Puede entenderlo Padre mío Pero que es real Padre yo te ruego Señor amado Que en esta hora Padre mío Tú deshaces Ese poder Sobre la vida De cada uno De estos que creen Señor Sobre esa parte Que está allí Domida Esa afección Que tienen en su cuerpo Ese sobrehueso Señor Que tienen Padre ese tetón Ese músculo averiado Padre mío Mira que se oigan A los maltratados Oh Padre mío En el nombre de Jesucristo Oh si esa es una enfermedad Del alma Oh Dios mío También Señor Despliega tu poder Con tu palabra sanadora Milagrosa Oh Padre mío Yo bendigo con sanidad Este pueblo Padre te ruego Que los caudales De sanidad Como dice ese bien Señor amado Y desde el trono De Dios Comenzó a fluir Un agua saludífera El agua de la salud Padre mío Y el agua es tu palabra Tu palabra es el agua Y mandamos esta agua Dios Mandamos que comience A sanar Y en esta hora Yo digo que toda persona Padre Que ha creído Y está creyendo Está siendo sanado Ahora mismo Está siendo sanado Y está siendo sanado